Amigos y amigas muy muy buen día a todos llegando aquí tempranito hoy que viene siendo creo que jueves en Ross y vean lo que acabo de encontrar estas se me hacen preciosas en un color cafecito con café claro y blanco 70 dólares por esta y vean esta que está aquí abajo también 70 dólares estas tienen cierre en el centro traen su correa para hacerse crossbody y esto me encanta también que tienen colgado este que dice calvin así son de la parte de abajo ver así y de la parte trasera esta se me hace preciosa pero aquí tienen esta en este color que es de 70 dólares una michael course mochila de tamaño regular en 130 dolaritos que es así aquí tenemos las de 100 dólares que esta creo que no tiene la correa para hacerse crossbody es nada más así varios totes de 100 dólares cada uno este tiene verde azul negro cafecito ahora vamos a ver el negro es así con cierre en la parte de arriba están preciosos ven en zapatitos parece que están llegando bueno tienen bastante aquí en esta tienda estos son en 7 y medio de 45 dólares y son de la marca GKNY con doradito tienen así su GKNY guay en la parte trasera y hay muchos zapatos y de la marca blowfish que esto mis amigas no se desata la cinta que es así me encantaron estos yo compré en este color y en negro estos son de 20 dólares la tela otra vez lo que siempre digo como que brilla vean qué hermosos estos los sigo mirando cada vez que voy a diferentes tiendas los encuentro se me hacen bellos son en tamaño 6 45 dólares son de la marca vidas oh que tanto brilla indiam de 17 dólares son así y aquí están easy spirit super calientitos vean de la parte de adentro se ven muy pero muy cómodos 33 dólares por esos estos están muy bonitos el color se me hace hermoso 30 dólares tamaño 6 marca puma otro espuma otros espuma están un poquito diferentes en 43 dólares no están bellos aquí están unos en verdecito de la marca náutica 29 dólares es lo que están pidiendo por ellos a ver esto les miro amarillo en la parte de abajo son de 33 dólares y la marca es 9 west así aquí están los negros de la marca blowfish que les había platicado 15 dólares por estos así que los que están brillositos son un poquito más caros 17 17 por chanclitas aquí los tienen también en floreadito 15 dólares por ellos misma marca súper comodísimos estos en moradito 33 dólares de la marca under armor están hermosos el color bellísimo wow wow vean botitas de la marca Michael Kors uy pero como que está enojado este es de 100 dólares y la botita como le hago ni modo nos arriesgamos es así de la parte trasera están preciosas estos son los tomis que están llegando súper simplecitos 30 dólares por estos yo ya me compré un par me encanta que tiene el tommy chiquito y todo el resto del zapato blanco completamente están hermosos son en tamaño 7 vean aquí están otros que también llegaron apenas nuevos es como una botita de la marca Guess es así y esta es de 40 dólares está difícil de acomodarse a ver cómo se los acomodo ahí para que puedan verlo así son de la marca Guess vean como que la pensé pero dije no son pero sí son 33 dólares por estas en un color cafecito vean qué bonitas y estas que están aquí de Animal Print qué marcas son están súper uy como que se siente como que son de piel vean déjen reviso el precio bueno el precio son de 45 dólares pero la marca son Sam Edelman cómo la ven cómo la ven y creo que sí es cuero mis amigas lo siento siento los pelitos no me gusta sentir los pelitos vamos a mirar cosmetiqueras ven hay unas súper peluditas que están llegando así de la marca Juicy Couture qué bonitas verdad estas son de solamente 10 dólares y vamos a brincarla para abajo aquí está una de 20 dólares trae dos cosmetiqueras pequeñitas bueno una pequeñita y la otra grande de la marca TKNY esa me gusta va para el carretto está muy bonita voy a ver qué son estos ah oh trae un strainer pero súper pequeñito me imagino sientan o más bien sientan vean el tamaño de la bolsita mini ceramic strainer sí tiene una mini strainer chiquitita tenemos una náutica de 13 dólares trae tres piezas un pouch pequeñito medianito y el claro qué hermosas cosas mis amigas todo lo que veo aquí me encanta vean las bolsitas de la marca bebé que les había enseñado el otro día que son travel bags o sea para poner sus cosas cuando va a viajar uno en seis dolaritos son así vamos a echarla abajo Ellen Tracy está súper barata esta saben que así está súper barata porque ni siquiera trae el precio esta que es de tres piezas pequeñita de la marca Juicy Couture con doradito 15 dólares es lo que están pidiendo por ella tienen tantas cosas creo que estos son ya como regalitos para navidad verdad sí tienen la etiqueta amarilla 10 dólares por este este lo meten uno al microondas y se lo enreda para relajarlo a uno están llenísimos de accesorios para el cabello 4 dólares por estos estos están bonitos de la marca Natasha y son de 4.29 qué número tan raro diademitas en 5 dolaritos estos pins para el cabello o maripositas en 4.79 estas están muy bonitas de perlitas en 4 dólares y estos Natasha vean qué hermosos 4 dólares también a ver vamos a mirar un poquito de sábanas vamos a empezar con esta que me llamó la atención por lo colorida que está es de solamente 12 dólares precio original vean era de 25 pero es tamaño twin individual parece que le dicen verdad son de la marca Tommy Hilfiger y dejen ver 100% algodón aquí veo otra que está rebajada en tamaño king pero de 33 dolaritos y la tienen por 23 a ver esta náutica creo que también va a ser tamaño pequeño a no es tamaño queen por 25 dólares aquí hay una super floreadita creo que es para la temporada del tamaño queen en 20 dólares donde la pongo no hay espacio vean aquí tienen otra pero esta es en tamaño queen de 35 a 24 y esta es hermosa de 20 dólares la marca creo que es esta otra náutica en 30 otra náutica en 30 en color cafecito pero es un tamaño king solamente encontramos dos rebajadas la verdad casi no hay rebajas 21 dólares por esta Adrián Vitidini en tamaño king y Anne Klein toda blanca en 35 vean aquí de este lado tienen las toallitas esta es de solamente 9 dólares y esa sí otra aquí en la parte trasera vean él les metió una cabecita trae el gorrito está curiosita verdad mis amigas por fin como que están llegando las lacoste pero que creen que son las del cocodrilito pequeñito vean estas están en color rojo y son de 10 dólares les digo el cocodrilito pequeñito y parece que aquí tienen los sets de toallitas de mano en 10 dólares y son dos de ellas no sé si tendrán las faciales pero no, creo que no solamente son las grandes y las de mano también tienen las náuticas divino color este de 8 dólares y vean aquí veo unas vamos a agarrar la pequeñita ok la de mano que están muy para una muchachita y estas son de 4 dólares y me imagino que la toalla grande pues va a ser de tamaño no de tamaño sino de precio regular que son estas que están aquí como la acomodamos que se mire bonita tienen paquetes así en 20 dólares de la marca sugar studio que trae todo el set completo y náuticas en rosadito así en 8 dólares vean corals pero esta corals a ver vamos a abrirla vean es así tiene todos esos diseñitos a ver del precio me imagino que va a ser el mismo 8 dólares y parece que aquí mire la las de mano que son de 4 dolaritos encontré otras del señor Carl vean nada más que colores tan hermosos y de esta tienen 2 de mano están hermosas bueno esta me encantó más que la otra vean nada más creo que hoy es día del señor Carl encontré otra esta tiene las orillas en rojo 7 dólares también por ella me gusta más esta ya no sé ni cuál me gusta más todas están hermosas vean y de estas también tienen las grandes y 2 de mano mis amigas definitivamente es día del señor Carl vean esta que encontré aquí parece que 3 de estas son así y son del mismo precio nada más que de estas sí no encontré la facial o la de mano vámonos de las toallas porque sigo echándole el carrito y no paro mis amigas no tengo control como si no se habían dado cuenta verdad aquí están las cortinas de baño muy hermosas a ver si veo algo que me gusta se los enseño me gustó 8 dólares por esta y aquí tenemos una halloween en 7 dólares una con dorado y anaranjado en 14 dólares esta de atrás está también muy bonita me encanta el color este dorado vean en 14 dólares y más creo que llegamos a la sección de pura navideña bueno esta no es navideña es así en 8 dólares vamos a escultarle para atrás porque parece que es donde están las que están más no navideñas 14 dólares por esta trae los ganchitos y todo y aquí otra pero esta es de tela de Sanctuary Style en 9 dólares y aquí tienen el set completo en 13 y esta es la marca no mis amigas y cosas hermosas está llena la tienda vean aquí está el set completo la cortina que va en el centro y las dos de al lado son de 20 dólares esta de Trend House y es de 28 parece que son 4 cortinas que es una de baño muy bonito el color en 14 dólares anaranjado en 28 ah no son 27 esta 100% blackout en 7.50 son creo que cuantas cortinas dos cortinas y aquí están unas como en rosadito muy bonitas pero se alcanza a mirar pues para adentro estas son de 13 estas están de un color muy hermoso pero también no son las que cubren el sol estas son de 7 dólares y son 3 piezas y ya si les gusta lo negro negro vean estas de 30 dólares son 4 cortinas pero vean la tela como es están pesadísimas ok vamos a mirar un poquito de cosas de casa o accesorios de casa y nos vamos ok 15 dólares por estos estos están muy bonitos en solamente 5 dolaritos vean esta familia que hermosos son de 13 dólares esos este angelito creo que ya lo miramos el otro día y saben que le quebraron una alita ok pobre angelito por eso estoy sentado este es de 5 dólares también bueno ya lo miramos vean esta que diferente solamente 17 dólares y la verdad no está pesada para nada y esos elefantes que de 15 dólares que es este es el mi sección favorita ya saben que me encanta venir a ver qué tienen aquí 4 dólares por esta En este que es No se ni siquiera que es mis amigas Porque ni precio tiene ni nada 8 dólares Ya rebajada Andale Ya ando quebrando algo Para el mejor jefe del mundo En 7 dólares Tienen dos de esas Y tienen estas cositas En 8 dólares No se mis amigas Ustedes saben mejor que yo de todo esto Bueno hello kitty En 8 Aquí tienen creo que es En 8 dólares también Que bonito También aquí tienen albol de esponja En su casita En 8 dólares De esos parece que tienen 3 Que bonita todas las cosas que tienen la verdad Ok mis amigas creo que nos vamos No nos vamos todavía Spiderman también En 9 dólares Ok ahora si creo que nos vamos Que el eterno me los bendiga Gracias por siempre acompañarme Nos miramos mañana Adiós Y Y ¡Gracias!